Cuando quieras tú y de ti tenías y bailar sin ti, yo sé de un lugar que te llevas y disfrutas de una noche que no te olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a ir. No, 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 no vamos a bailar. Vamos a ir. No a 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 no Este es un lugar de ambiente donde todos los diferentes donde siempre me preste Bailarás para la noche ahí Ahí, este es tu lugar de ambiente, donde todo es tu tenerte, donde siempre te dejaste, bailarán, trabajarán las noches, ahí. ¡Arriba Juan Gabriel! ¡Arriba Juan Gabriel! ¡Arriba Juan Gabriel! ¡Vamos, Señor! Noa, 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 vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Noa, noa, vamos a bailar Noa, 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 noa, vamos a bailar Noa, noa, vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Noa, noa, vamos a bailar Noa, noa, vamos a bailar Gracias.